Música Caen las notas en el pentagrama Ese que llevo en el alma, porque yo no sé escribir Caen forman esa melodía, esa que hace algunos días Da vuelta en mi corazón Y sin prisa, pero sin pausa Va quedando bien la cosa, por lo menos para mí Se hace fuerte el paso en el camino Cuando se sabe el destino al que uno quiere llegar Y si esa canción se te hace guía Es un beso que la vida nunca se olvida de dar Y el cielo no es tan gris Agua esté igual de gris Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y el cielo no es tan gris Aunque esté igual de gris Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer Y todo eso pasa cuando hay alguien a quien querer